Lo que a mí sí me hubiera encantado es que alguien me hubiera dedicado una canción pero una canción con mi nombre y todo para que todo el mundo se entere que es para mí una canción que di en el título para Laura de la Voz Yo nací un 14 de febrero de 1970 Día de los enamorados y el año de la zafra de los 10 millones ¿Qué año es? ¡Música pura! Yo siempre me pregunto ¿Qué sentirá una mujer a la que le escriben una canción como esa? Lo que me espera ¿Y de Zeppelin? Tremenda confianza La verdad de la verdad Es que yo canto bonito Nunca me voy a olvidar de eso Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.